Villanuevea Ay, yo quiero amanecer en la plaza de Villanueva Ay, yo quiero amanecer en la plaza de Villanueva Tomando trago y decimando Toma en la plaza de Martínez Y bailando mi morena Toma en la plaza de Martínez En la plaza de Villanueva Toma en la plaza de Martínez Y bailando mi morena Toma en la plaza de Martínez Ay, yo quiero amanecer en la plaza de Villanueva Ay, yo quiero amanecer en la plaza de Villanueva Toma en la plaza de Villanueva Toma en la plaza de Martínez Bailando mi morena Toma en la plaza de Martínez Toma en la plaza de Martínez Toma en la plaza de Martínez Y el pueblo de Villanueva Toma en la plaza de Martínez 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 ¡Gracias! ¡Gracias!